es un día para celebrar el banco centroamericano de inversión económica como el brazo financiero de centroamérica hemos cambiado de sede aquí en la ciudad de managua y tenemos un nuevo edificio y realmente viendo las alternativas de qué hacer con el edificio existente pues que estamos dejando recibimos una solicitud de la corte de centroamericana de justicia por tener una sede nuestro directorio pues adoptó donar no solamente el edificio sino que también mobiliario equipo para dotar a la corte de instancias modernas que le permitan tener su propia identidad y impartir justicia a nivel regional muy contentos de este día haber formalizado esta donación irrevocable del besie hacia la corte centroamericana esto acarrea el compromiso con el sistema de la integración centroamericana eso quiere decir que nos acarrea el compromiso con cada uno de los países con su forma es un estímulo para nosotros porque nos sentimos con con más obligación con el sistema de la integración centroamericana más de la que ya tenemos debemos de elevar nuestro optimismo para que este sistema avance con mayor premura y esta y este aligeramiento del sistema va a tener beneficio para todas las demás instituciones y para sobre todo para los países